La Fundación Universia se reúne con Miguel Mena, periodista, escritor y fotógrafo ocasional, autor de numerosas novelas y libros, entre los que destacamos Piedad y 1863 Pasos. También es protagonista del cortometraje documental Un Dios que ya no ampara, nominado a los Premios Goya 2011. Miguel nos habla de su experiencia personal vinculada a un camino por y hacia la aceptación de la discapacidad. Cuando esperaba el nacimiento de mi primer hijo, comenté con la familia y los amigos que, si todo salía bien, lo celebraría subiendo a la cumbre del Moncayo, la gran montaña que se levanta solitario cerca de donde confluyen Aragón, Castilla, La Rioja y Navarra. Algunos meses después de aquella caminata, Daniel no evolucionaba a un ritmo normal. No seguía el calendario habitual que marca cada uno de los avances de un bebé. Cada vez que veía al Moncayo me torturaba la idea de haberlo ascendido bajo una impresión errónea. Aquella celebración se volvía contra mí como una cruel ironía. Así que una mañana salí de casa dispuesto a pedir cuentas a la montaña mágica. Los padres de un niño con síndrome de Angelman durante los primeros meses no tienen ni el más mínimo indicio de que pasa algo. A partir de los seis o siete meses el pediatra empieza a notar algo que va con más lentitud de lo habitual. Luego ya empiezan las pruebas. Es un proceso muy lento. Al principio te dicen que es solo un pequeño retraso. Es un tiempo de incertidumbre y de shock emocional porque no hay forma de entender lo que está pasando. ¿Qué raro se hace tener un hijo prácticamente mudo cuando te ganas la vida hablando? ¿Un hijo condenado a ser analfabeto cuando llenas tu tiempo escribiendo? ¿Un hijo con poco equilibrio cuando tu afición es montar en bicicleta? ¿Qué extraño resulta que para ser feliz no parezca necesitar nada de lo que a ti te gusta? Hay casos de todo tipo. En un foro de internet sobre el síndrome de Angelman una madre decía te acabas acostumbrando pero no lo aceptas nunca. Miguel se reconoce en un proceso diferente. Él tuvo una aceptación temprana pero no llega a acostumbrarse del todo. Su mayor sorpresa fue todo el aspecto físico que tiene la enfermedad. O sea, las noches sin dormir, el cansancio, el agotamiento, la hiperactividad y el tener que estar pendiente de tu hijo a cada instante. Esa parte física es la que más agota mentalmente y a la que más difícil resulta acostumbrarse. Tras esta primera etapa Miguel se ha hecho a su hijo y Daniel a él. Lo ha aceptado y disfruta con él de muchas cosas. Aún así, hay familias donde el padre o la madre, en los hombres suele ser más habitual, no lo aceptan, no se acostumbran y lo viven con mucha amargura. Dentro de la lotería negra, que es que te toque una enfermedad rara, el síndrome de Angelman, de Daniel, es la enfermedad de una persona que es feliz. Aunque se ha avanzado muchísimo en el tema social en torno a la discapacidad, hay algunas cosas en las que por lo visto no se ha avanzado o a lo mejor no se ha transmitido ese mensaje del desamparo en el que se sienten emocionalmente las familias al encontrarse con este caso. Es necesario acostumbrar a las personas a que existe este tipo de problemas y que hay que tratarlos con una cierta normalidad e intentar integrarlos y arropar un poco más a la gente. Desafortunadamente, hay mucha gente que encima de que tienen la discapacidad tan severa como la de Daniel, sus hijos van en silla de ruedas o tienen continuos ataques epilécticos. Esa gente necesita muchísimo más respaldo. Falta habituarles a que sepan convivir con ellos. Y al oeste el moncayo Como un Dios que ya no ampara Y al oeste el moncayo Como un Dios que ya no ampara Y al oeste el moncayo Y al oeste el moncayo